Música Sí, tratamos de hacer un poquito de todo que es lo que hacemos siempre nos falta un poquito de lo que es Carantel y digo, porque todavía hay mucha gente grande barro, barro, gracias a vos que nos dices muchas gracias gracias por estar ahí ¿cuál es el momento que está viviendo a este grupo? ¿cuál es el tiempo que está recorregado a ese escenario? Sí, es un placer volver a estar acá, ya estoy en el año pasado, en el fin de año volvemos aquí, en cuenta estamos trabajando bien trabajando un poquito siempre con este tema de la nación, un poquito de característica y un poquito el corte más para la gente que te necesita digamos para los que pasamos los 35 o 40 exactamente, estamos haciendo un comité un poquito para esa gente más renegada podemos decir, pero estamos ahí en el camino bueno, contame a la gente de Rolito de la zona de gente de Rolito Ciudad y de Frente y todo ¿cómo nos podemos contratar? nosotros contactamos de Ariel para que lo escuchen por su parte, la invitación de entrar a este chico lo esperamos cualquier domingo bueno, dale, dale muchas gracias muchas gracias por acompañarnos como siempre cada vez que venimos acá no, a hacerle a los voces y bueno, saludos a toda la gente de Rolito de la ciudad bueno, muchísimas gracias estamos de Rolito Ciudad y de Frente y Pau un gusto, un gusto de haber estado compartiendo el escenario con vos y bueno, y hasta la próxima hasta la próxima chicos chau, chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!